A nuestros ángeles de la guarda, que nos cuidan desde pequeños, les pido que cuiden de todos los niños, sobre todo de aquellos que son arrebatados de sus madres, que desaparecen, que aparezcan sanos y bien. Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas ni de noche ni de día, aunque espíritu invisible, sé que te hayas a mi lado, escuchas mis oraciones y cuentas todos mis pasos, en las sombras de la noche me defiendes del demonio. Tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo siga, que vayas siempre contigo hacia Dios, que me lo envía. Testigo de lo invisible, presencia del cielo, amiga. Gracias por tu fier custodia, gracias por tu compañía. En presencia de los ángeles, subas cielo nuestro canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me pongas en los brazos de Jesús, José y María. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.